Radio Chinaca, tu primera radio comunitaria al servicio de todos. Radio Chinaca, tu primera radio comunitaria al servicio de todos. Radio Chinaca, tu primera radio comunitaria al servicio de todos. Radio Chinaca, tu primera radio comunitaria al servicio de todos. Radio Chinaca, tu primera radio comunitaria al servicio de todos. Radio Chinaca, tu primera radio comunitaria al servicio de todos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!